¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel, bienvenidos a Top Show. Top Show. Y que nos fue también muy bien, así es que ya muy contentos por casi lograr su campeonato joven de este excelente perro Maximus. Top Show. Top Show. La confianza y el apoyo que mis buenos amigos de Pro Series tuvieron con nosotros para el canal y con un servidor. Hemos terminado nuestro compromiso de patrocinio pero bueno estamos analizando un posible contrato nuevo o también la opción de una empresa también de croquetas muy muy buena que más adelante bueno si logramos esto ya estarán conociendo ustedes. De siempre tratando de llevarles lo mejor aquí en Top Show para ustedes. Así es que muchísimas gracias a su apoyo y a su confianza mi amigo Javier González y a mi buen amigo David Dacaman por todo este tiempo. Originalmente eran seis meses de compromiso y nos fuimos a más de un año así es que muchísimas gracias. Top Show. Tenemos ya confirmada una entrevista obviamente con él desde ahí desde su criadero y también otra gran entrevista que tenemos ya confirmada con nuestro buen amigo Luis Mavenítez, otro gran criador de American Staffordshire Terrier. Así es que esténse pendientes porque tenemos muchas sorpresas para ustedes aquí en Top Show. Top Show. Esa para todos ustedes nuestros buenos amigos de Bully Clan nos hicieron llegar estas playeras que ustedes están viendo aquí en el video. Nos las enviaron por paquetería nos llegaron en dos días hasta domicilio. De verdad unos diseños muy muy bonitos a mí me encantaron. La verdad es que están muy padres estas playeras son unos diseños muy bonitos y espero que también a ustedes les gusten. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Bully Clan por habernos enviado estas hermosas playeras que vamos a estar portando claro que sí en algunas de nuestras cápsulas. Y cómo se van a ganar estas playeras son de regalo dos playeras, ellos me han dicho que van a regalar dos playeras únicamente es aquí la promoción en la República Mexicana. A quien se las ganen ellos directamente se las van a hacer llegar sin costo alguno hasta su domicilio y cómo se las van a ganar muy fácil. Tienen que entrar a esta página que ustedes están viendo aquí en pantalla, nuestros buenos amigos, su página de Bully Clan y darle ahí, seguirlos, más bien seguirlos. Darle me gusta a su página, es una fanpage y también una vez que lo hayan hecho tienen que entrar a la nuestra. Una vez que hayan dado me gusta a su fanpage, nuestros amigos de Bully Clan tienen que entrar a la nuestra, Amstaff de Redsville Kennel y también darle ahí me gusta, seguirnos. Y lo más importante, tienen que estar suscritos aquí a nuestro canal de Top Show Canino y van a ponernos aquí en la caja de comentarios por qué tienen que ganarse ustedes estas playeras de nuestros amigos de Bully Clan. Las personas que más likes tengan en su comentario son las personas que van a ser las ganadoras, son dos nada más. Dos playeras se van a regalar y ustedes tienen que poner aquí en nuestra caja de comentarios de esta cápsula por qué tienen que ganarse esta playera. Top Show Así es que ya lo saben amigos, ustedes están viendo aquí estos bellos diseños de estas playeras que nos hicieron llegar nuestros amigos de Bully Clan. Y resumo, las dos personas que más likes tengan en su comentario escrito aquí en esta cápsula, son las dos personas que se van a llevar una playera de regalo obviamente, y se las van a hacer llegar nuestros amigos de Bully Clan hasta su domicilio. Así es que escríbenos aquí por qué te quieres ganar estas lindas playeras. Top Show Bien amigos, nos vemos en la siguiente cápsula, yo soy Raúl Rezbel, esto es Top Show, él es Maximus, y ustedes ya lo saben, si tienen perro en casa, pues wow, nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!